Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a seguir hablando de ChatGPT. Y sí, os habréis preguntado o habéis escuchado por ahí que ya ha salido la versión 4, pero bueno, no está al alcance de todo el mundo, que van a sacar plugins para ChatGPT, pero por ahora no están al alcance de todo el mundo. Pues hoy os voy a hablar de un plugin para ChatGPT para la versión 3.5 actual, que lo podéis utilizar de forma gratuita y es simplemente para conectar ChatGPT a Internet. Tal y como hace de forma nativa la versión 4, pero con la 3.5. ¿Quieres saber cómo? Pues ahora después de la intro te lo explico. Ya habréis escuchado que la nueva versión de ChatGPT ya se puede conectar a Internet para buscar información, que ya se le pueden añadir plugins, pero hasta la fecha no está al alcance de todos. Y en este caso pues os voy a enseñar un plugin a través de Google Chrome en el cual podemos conectar ChatGPT a Internet para buscar información que esté más actualizada de lo que tiene la base de datos de ChatGPT, ya que para el que no lo sepa pues ChatGPT tiene información hasta el 2021, si mal no recuerdo, y del 2021 en adelante pues no sabe nada. ¿Qué pasa? Que le quieres hacer alguna consulta de actualidad y no te la va a poder responder porque no la sabe, básicamente. Pues para ello nos vamos al ordenador y os enseño cómo trabajar con ChatGPT conectado a Internet. Bueno, ya tenemos abierto ChatGPT y lo primero que le voy a hacer es una pregunta de... ¿Hasta qué fecha tienes conocimientos? Por ejemplo. Y nos está explicando ahora mismo que sus conocimientos tienen un corte en septiembre del 2021. Es decir, todo lo posterior al 2021 no tendría ni idea. En este caso le voy a preguntar por una cámara de fotos muy reciente, que es la Sony A7R5, a ver qué me contesta. Le pongo, ¿qué sabes de la Sony A7R5? Y nos pone que la Sony A7R5 es una cámara sin espejo de fotograma completo full frame que espera sea el próximo modelo de la serie A7R de Sony. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hasta donde tengo conocimiento, Sony no ha anunciado oficialmente la existencia de una cámara llamada A7R5. Dicho esto, si Sony decide lanzar la A7R5 en el futuro, es probable que tenga mejoras en comparación con su predecesora, la A7R4. No sabe nada de la cámara, pero algo sabe porque ya le he estado preguntando y tal, y bueno, pues por eso mismo nos ha sacado esta respuesta. Pero es condescendiente y nos dice que ChatGPT no tiene información al respecto. Bien, para ello nos iríamos a instalar un plugin de Google Chrome. Y una vez que estamos en la Chrome Web Store, pues aquí lo tenemos que es WebChatGPT con acceso a Internet. Yo ya lo tengo instalado, ahora para poderos mostrar ChatGPT limpio, pues lo he deshabilitado. Y sería esta extensión de aquí. Y bueno, pues ahora la voy a activar. Y una vez que la tenga activada, pues veremos qué podemos hacer al respecto. Bien, ya tengo activado este plugin para ChatGPT. Y si os fijáis, aquí en la parte de abajo del buscador tenemos varias opciones. La primera, pues son ajustes. La segunda es para habilitar que se conecte o no se conecte a Internet. Que busque entre un resultado a diez resultados. Yo de normal, pues le pongo cinco resultados. Que busque en cinco sitios distintos. De cualquier tiempo, en cualquier región. Ya que a lo mejor buscas información de algún concreto en España. Pero no ha sucedido en España, no hay información en España. Y él recaba esa información de otras páginas extranjeras. Y te lo traduce al español. Y si queremos el prompt básico de ChatGPT o uno básico en inglés. Yo en este caso le dejo el default y ya está. Y ahora le volvería a escribir. ¿Qué sabes de la Sony A7R5? Y empieza a buscar información. Como podéis observar, está buscando fuentes de las cuales nutrirse. Y ya nos da una explicación. La Sony A7R5 es una cámara sin espejo, de alta gama, pam, 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 pam. Nos saca la información precisa de esta cámara. Que es del 2022. De finales del 2022 es esta cámara. Y en cambio, ChatGPT solo tiene información hasta el 2021. Y nos está generando igualmente el texto. Sí que es verdad que cita las fuentes en las que se ha basado. Con estos numeritos que vemos aquí. Y nos dice de qué página. Si le pincháramos, nos daría la información de esa página donde ha entrado. Pues estoy viendo que si pinchamos en este, nos llevaría a Versus. Si le damos al número 4, nos llevaría a Hipertextual. Y así con distintas páginas que es desde donde se están nutriendo ahora mismo a través de Internet. Para sacarnos esta información. De chataka.com también está sacando información. Y nos está dando las explicaciones pertinentes de qué cámara es. Sin saber siquiera que existía antes de poner el plugin. Y bueno, pues como podéis observar, pues es un plugin bastante interesante. Ya que conseguimos conectar ChatGPT a Internet de forma gratuita. Ya que con la versión 4 sí que se conecta a Internet. Puede tener plugins. Pero es de pago. Y con esta pues lo tenemos de forma gratuita. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es un plugin bastante interesante. Y nos puede solventar muchas cosas. Sí que es verdad que recauda lo que es toda la información de otras páginas web. Pero no plagia las otras páginas web. Sino se nutre, se informa y luego genera su propio texto. Genuino y sin copyright. Ya que solo ha inventado ChatGPT. Pero con la referencia de haberse podido conectar a Internet. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, házmelo saber con un buen like o dejándome un comentario. Que yo os intentaré leer a todos. Y bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.